Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 34 y en esta ocasión vamos a platicar con un creador, un artista que me causa muchas sensaciones impresionantes tanto por los cambios que ha tenido a lo largo de su trayectoria como por los colores que utiliza también a veces, principalmente en sus obras más recientes. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Jesús Amaya. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues agradecido contigo por este espacio que igual nos sirve a nosotros como artista para hablarles un poco del tema de nuestra obra en sí, ¿no? Y pues que más gente por este medio pueda conocer un poco más de nuestra vida, ¿no? Como creadores. Exactamente. Muchísimas gracias que lo mencionas porque esa es una de las cosas que siempre buscamos hacer. Es que la gente, las personas interesadas en el arte, conozcan a algunos artistas más allá de sus obras, sino a través de sus palabras. Y bueno, para comenzar con eso, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu relación con el arte. O sea, ¿en qué momento te encuentras con esa decisión de estar a punto de dedicar tu vida al arte? ¿O cómo te has empezado? ¿Cómo iniciaste? Muchas personas iniciaron desde la infancia y otras en la preparatoria u otras hasta que llegó a la universidad. Pero en tu caso, ¿cómo fue Jesús? Ok, mira, este, ha sido un proceso bastante interesante como artista y pues, pues ya, o sea, yo vivo del arte, soy pintor de oficio y muy pocos, o sea, muy pocos artistas se arriesgan a esto, ¿no? Que no es fácil, no es fácil, o sea, vivir del arte no es fácil. O sea, como nos dicen, ¿no? Este, desde facultad, o sea, ya vengo con esa idea de que no iba a ser fácil vivir de las artes, pero tampoco difícil. O sea, si la cuestión de esto es, pues, crear, o sea, siempre tener una disciplina con lo que uno está haciendo y saber qué hacer. O sea, ¿qué vas a, qué vas a proponer tú como artista? Algo que sea interesante y eso también vaya generando mercado, que al final de cuentas eso es lo que, lo que busca uno como, como pintor también, ¿no? Ok, perfecto. Este, y ahora sí me gustaría preguntarte un poquito acerca de, de tu estilo, porque he visto a través de, de tus redes sociales y de donde podemos, este, ver un poquito o acercarnos un poquito a tus procesos creativos, a lo que has venido haciendo. Se ve que desde la escuela, por ejemplo, trabajabas una cuestión más formal, este, en cuestiones de, de, de figuras, y después como que pasaste a una cuestión un poquito más abstracta, ¿no? Este, me atrevería a decir que hay como un estilo como, yo, yo lo veo como cubista o algo así, ¿no? Pero explícanos, cuéntanos cómo ha sido este desarrollo de tu estilo. Ah, mira, este, eso es muy importante saber y explicar también, y este, y pues nada mejor que aquí, por esto, por estos medios. Porque como artista, uno va conociendo, uno se va empapando de más cosas, de, de, que nos brindan diferentes, diferentes espacios, cosas que nos pasan del día a día, lo cotidiano, y también las relaciones que va uno teniendo como, como creador, este, pues, mira, de, pues, no he dejado la parte figurativa, ¿no? O sea, a mí me, siempre me he fijado mucho por la cuestión del retrato, y me foco más a la parte femenina. ¿Por qué? O sea, no entiendo también, ¿no? Pero es algo como que se me da a mí, ¿no? O sea, este, pero sí, hablándote un poco de, de estos cambios que ha, que ha venido pasando desde hace dos, tres años, eh, dejamos la parte real, fotorrealistas, se le pudiera decir, ¿no? Este, que era como tomar una fotografía y pintarla tal como está, y plasmarlo en el lienzo, y, y eso era mi obra, ¿no? Al principio. Pero, eh, después nos fuimos un poco con, eh, lo que fue, eh, nuestro proyecto, eh, los luchadores, lo, que fue del barroco a la Arena México, ¿sí? Ese fue un proyecto que realmente a mí, en lo personal, me, me impulsó mucho, hizo que mucha gente supiera de, pues, de mí, de mi, de mi trabajo. Y tuvimos como ese mercado, ¿no? Que, que buscábamos. Y comenzamos a, a mover obra a otros lados, otros países, y trabajar con galerías de, pues, ya sea de Puerto Rico, eh, España, eh, Monterrey, o sea, hemos venido, este, trabajando mucho en esa parte. Y viene esta cuestión de, de, este nuevo proyecto Sueños Urbanos, eh, que desde el año pasado venimos como innovando esa parte. O sea, a, a mí siempre me ha gustado, eh, plasmar, eh, imágenes, o, pero, pero con un gesto, o sea, que el gesto de la, de la chica que yo esté plasmando, que, que nos diga algo, ¿no? Que haya algo en, en interior de, de ella, ¿no? Más la mirada, que siempre he trabajado mucho con la parte de los ojos, son como que siento que esa parte me caracteriza mucho, ¿no? O sea, fijar mucho que nos está diciendo por, en parte de, de que ella, eh, visualmente nos pueda, nos pueda decir. Pero, este, pero sí, te, te, te digo, Sueños Urbanos es, es como, eh, buscar esa parte de no perfección a, este, a la que yo pueda, eh, despedazar una imagen total, ¿no? Es como que yo tengo esa pauta de decir, bueno, entonces, la gente no es perfecta, la, la naturaleza es perfecta, y es de ahí donde yo tomo ese papel, y, y esa facilidad también de decir, ah, bueno, no somos perfectos, o sea, no me cuesta nada, entonces, eh, hacer propia la imagen, jugar con formas, y no busco la perfección, ¿no? Eh, estéticamente veo, eh, busco algo que sea atractivo, pero no perfecto, ¿no? O sea, caigo como en esos cliché también, ¿no? Pero es un riesgo, son riesgos que como artista va uno tomando, y también que nos van, este, guiando, ¿no? O sea, este, este proyecto de Sueños Urbanos, lo traigo desde, desde Puerto Rico, o sea, comencé a trabajar con clientes de Puerto Rico, me empezaron a dar, a dar como ideas, ¿sabes qué puedes hacer? Y esto, esto, y esto, y esto, y tomando todas esas ideas, empecé a jugar, pero no dejes esa parte realista, ¿no? O sea, siempre trabaja con algo, o sea, fragmentos, pero que hablen de ti también, ¿no? Que eso también es bueno, no olvidar esas partes. Y, este, y sí, empecé a jugar con formas y, y tomar referentes también, ¿no? A buscar referentes, y sí, ahí surgió Sueños Urbanos, ¿no? Ok, perfectísimo. Suena muy interesante, y hay muchísimas más cosas que quería, que quisiera preguntar, este, o que quisiera ahondar un poquito más en esa historia, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionas que dices que vives del arte y que pudiste confinar con muchas, este, vaya, personas o, este, clientes de diferentes lugares, así como diferentes galerías y todo eso, y te empiezan a recomendar, por ejemplo, bueno, me gustaría que tú pudieras hacer esto, cositas así, ¿cómo es, en realidad, este, esa parte, esa cuestión, ese contexto en el que tú vives, ¿cómo es vivir, este, del arte? Cuéntanos esa cuestión. Vivir del, vivir del arte, y a cualquiera se lo digo, o sea, del arte sí se vive, y de uno depende si quieres vivir bien o quieres vivir mal, o sea, es como cualquier, como cualquier trabajo, ¿no? Un doctor, no sé, este, no sé, cualquier, cualquier disciplina, ¿no? Que quieras, pero este, pues es un trabajo como tal, ¿no? O sea, con la ventaja, y eso sí me pone a mí satisfecho de lo que hago, que puedo despertarme a la hora que sea, puedo trabajar a la hora que sea, y puedo hacer muchas cosas que, que no me, no me truncan a mí, a mi vida, a mi día a día, ¿no? O sea, no estoy como esclavizado a, a cierto patrón que me diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Soy libre, más que nada, en, en hacer mis propias obras, y plasmar mis ideas, ¿no? Y eso es lo, eso es lo que yo quería llegar, dije, algún día quiero llegar, ser un artista que, que viva de lo que él mismo quiere plasmar, ¿no? Lo que la gente diga que por encargo hacer un retrato, sí, son buenos, o sea, yo las comisiones las tomo también, ¿no? Como tal, pero este, más que crecer con, con mi obra, que mi obra sea la que a mí me, me, me sostenga como artista y como, y como familia también, ¿no? Que ya, ya que soy como, como ese pedestal de, de mi familia, tengo mi esposa, mi, mi hijo, y que eso es una parte también muy importante y, y arriesgada también, ¿no? Y por eso te digo, o sea, es importante como ver las, qué decisiones toma uno como, como, como artista, porque de eso depende también tu sostén como, como persona, como familia, ¿no? Y, pero, no, no me quejo, la verdad, cada, cada, este, cada cosa que nosotros vamos mostrando y proyectando y, no sé, innovando, ha tenido buenos resultados, o sea, sueños urbanos, si, si este proyecto de luchadores me, me impulsó a, a que mucha gente pudiera saber de, de mi obra, conocer un poco de mí, o sea, sueños urbanos también me están peleando también otros, otros espacios, otro, otro panorama, y, y siempre vamos, o sea, como, como, como innovando en esta cuestión de este proyecto, o sea, ahorita se me ocurren ciertas cosas y vamos cambiando, vamos, o sea, tengo, tengo apoyo también, también de mucha gente, eso sí quiero decir, que o sea, un artista también no, no creas tus propias cosas solo, o sea, hay mucha gente que opina de, de tu, de lo que estás haciendo, sabes que hagamos esto, hagamos lo otro, eh, qué te parece este proyecto, qué te parece llevarlo a, a esto, y, y vamos trabajando juntos, ¿no? Eh, tenemos, este, el apoyo de, de tres, cuatro personas que, que están apoyando a sueños urbanos y que han confiado en el, en el proyecto, ¿no? Aparte de las galerías que hemos, que hemos, este, estado trabajando también, estoy moviendo obra a otros lados, y, y eso también como que nos, nos da muchas fuerzas para seguir pintando, pero te digo, esto es más de disciplina, o sea, quieres vivir del arte, tienes que tener una disciplina de, así, muy, muy, muy dura, ¿no? Y este, y no tener miedo, o sea, vivir sin miedo a lo que, a lo que estés haciendo, porque muchos artistas dicen, no, pues yo tengo miedo a que, a vivir de esto, porque no sé en qué sitio o en qué espacio vaya a aterrizar mi obra, y también confianza en lo que uno está haciendo, porque si no confías, en lo que haces, o sea, si eres el primero en no confiar en lo que haces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Y yo siempre le he puesto la confianza a cada, pues a cada obra y a cada proyecto que, que vamos, este, proponiendo, ¿no? Pero, este, pero vamos bien, vamos caminando bien. Eso suena demasiado bien, este, suena muy bien, este, de verdad, y bueno, este, lo que te iba a preguntar respecto a eso que mencionabas, hay una cuestión que dices que es, esta cuestión de crear es, es una disciplina, ¿no? Te iba a preguntar lo que te inspiraba a crear, pero ahora me dieron ganas de preguntarte más bien sobre ese proceso creativo. ¿Cómo es ese proceso creativo? Este, porque me interesa mucho, este, que prácticamente la mayoría de los artistas a los que hemos, este, no, no toman como tal la palabra disciplina, pero sí una cuestión de hábitos. Tú la, tú la mencionas, me gustaría saber cómo es tu, tu proceso. Mi proceso, eh, es, es divertido porque yo siempre, este, al salir, pues en las calles te digo, o sea, veo propagandas. Ahorita, Sueños Urbanos está yendo mucho a eso, o sea, los mensajes que puedo ver en las calles, la gente, el gesto de cada una de las personas, o sea, eso como que me va empapando de ideas y todo eso lo voy como tomando fotografías y sobre las fotografías voy creando propias paletas de colores también, ¿no? Digo, bueno, esta, este postal color amarillo puede hacer contraste con un color verde y sobre eso, o sea, te menciono verde también porque, pues, el verde creo que es como mi color favorito, ¿no? O sea, hablando de colores, o sea, siempre vas a ver verde en mi obra, ¿no? Es el verde más claro, verde más oscuro, pero, pero voy, voy, este, voy trabajando en base a lo que, a lo que voy viendo, a lo que voy escuchando, o sea, soy mucho de escuchar y de ver y sobre eso también, este, te digo, los colores son como de, pues, de lo que yo observo, ¿no? Al salir y digo, bueno, aquí esto me gusta, o ciertas paredes que contrastan vecinas, paredes vecinas y digo, ah, qué bien, ¿no? Pero sí, o sea, es la realidad más que nada, todo viene de la realidad. Ok, perfecto, eso suena muy, muy genial y creo que me parece que haces un buen uso de la fotografía como recurso para poder hacer tus propias paletas o encontrar como figuras o formas, ¿no? Eso es interesante, pero, este, si bien te parece, vamos a pasar a las preguntas finales y una de ellas era tu color favorito, pero como ya mencionaste que es el verde, la pregunta sería, ¿cuál es el color que menos usas? El color que menos uso, híjula, es que, es que yo creo que, bueno, si ves mis obras recientes, o sea, siempre hay un poquito, un poquito así de todo, o sea, hay amarillos, hay vergas, azules, rosas, y, o sea, sí, la verdad es como, es un universo donde puedes ver de todo un poco, pero, te digo, es que son como fragmentos, o sea, son como collage, se le puede decir, y, y digo, entonces, sí, sí ocupo de, de, de las tonalidades, y si no, ahorita no, se me viene a la idea de decirte qué color no puedo utilizar, utilizar, porque para mí todos son como necesarios para mi obra en este momento, ¿no? Perfectísimo, no te preocupes, eh, tu animal favorito. Mi animal favorito, a ver, es que me gustan las aves, sí, lo natural, o sea, la naturaleza, o sea, a veces a las montañas les aves, los pájaros, o sea, los, los pollos, o sea, todos esos animalitos me gustan, como la libertad de esos animales me, tal vez eso es lo que me, me atrae mucho, y hay también como que me, me veo en eso, en eso, ¿no? O sea, libre en lo que, en lo que estás haciendo, y no sé, o sea, pero sí, las aves. Ok, interesante, ¿tu música favorita o la música que más frecuentas? Ah, te escucho de todo, como buen mexicano te escucho rancheras también, ¿no? Pero hay de todo, o sea, vienes acá y escuchas desde marimba, reggaetón, pop, este, pero sí, o sea, es variado, ¿no? Ok, perfecto, eh, ¿te acuerdas de tu primera obra? ¿La puedes, este, comentar cómo era más o menos? Ah, ok, mira, este, platicando de ese tema, es muy importante también, porque, este, mi primera obra fue en el hospital, yo tuve un accidente, eh, hace como, o sea, tenía yo 11 años, eh, me, me caí, o sea, me caí del caballo, me gustaba montar a caballo, y tuve un accidente ahí, me, me caí, me llevaron al hospital, y estuve en terapia intensiva, y todo ese rollo, ¿no? Cuando despierto, me da como la sensación, las ganas de querer pintar, de querer dibujar, y yo creo que desde ahí, empezamos con esa chispa, porque, este, tomé una libreta, o sea, pedí una libreta, estaba en mi mamá en ese momento, y le digo, no, pues sabes que, quiero una libreta, quiero un lápiz, colores, quiero pintar, no quiero dibujar, y sí, este, empecé a hacer, este, ciertas cosas, pero mi primer dibujo fue un pirata, eh, de la nada, o sea, empecé a ser un pirata, y, 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 para hacer mi primer dibujo, a la edad que yo tenía, digo, o sea, sí me quedó bien, y mi mamá dijo, ah, pues no sabía que, que, que dibujabas, ¿no? Pero, este, pues realmente no dibujaba, y no me gustaba el dibujo, te estoy sincero, o sea, yo, yo nací, me crecí hasta los 11 años, sin el gusto del dibujo, o sea, dibujo no lo hacía, evitaba siempre las clases de dibujo, de arte, y porque no, no me nacía, ¿no? Pero, sí, este, sí fue desde ahí. Ok, qué interesante, este, y este siguiente espacio es más bien, siempre les pedimos una recomendación, pero en realidad es una, un espacio libre para que las personas que, bueno, los creadores y las creadoras que vienen al programa, mencionen algo, o puedan compartir algo que, que les nazca en este momento, o que haya faltado que nosotros les preguntemos, es un espacio libre, puede ser alguna recomendación, algún mensaje que quieras dar, de tantos que has mencionado, que creo que hay muchas frases y muchos elementos muy importantes que, que nos regalas en este programa, ¿qué otra cosa nos podrías, este, aportar? Ok, bueno, eh, primero que nada, agradecerte, agradecerte mucho, o sea, ya, ya teníamos como rato de, de que se hiciera esta, esta entrevista, ¿no? Sí, sí, teníamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero, este, pues se hizo, y, pues, a mí me llena de gusto, y que, y que mucha gente como que sepa en, en dónde estamos ahorita, o sea, qué estamos haciendo como, como artista, y este, y recomendaciones, o sea, recomendaciones a, a los compañeros artistas, que, este, decir, o sea, más que nada, ser honestos, ¿no? O sea, el arte sí te da para, sí te da para todo, o sea, vivir de la, de la pintura en sí, porque yo me especializo mucho en cuestión, eh, en la pintura, fotografía, grabado, todo eso, pues, lo dejo como, como a la deriva, pero, la pintura siempre me he crecido con esto, y, y sí, o sea, puedes vivir del arte, o sea, desde la escuela, o sea, es que hubo un tiempo en la escuela, a mí me decían, ¿sabes qué? No, pues, del arte no, no vas a vivir, me lo llegaron a decir unos maestros, o sea, no se vive del arte, pero ha dicho, no, sí voy a vivir del arte, o sea, veo artistas famosos, o sea, referentes que viven de eso, y digo, pues, yo también puedo, ¿no? Y lo estoy haciendo, siento que ya llevo cinco años viviendo del arte, y, y sí, hay muchas experiencias buenas y malas, o sea, si pasas por una racha mala, pero, pero se levanta uno, o sea, si nunca, si tú nunca dejas de, de producir, debes de sentirte bien, satisfecho, ¿no? Pero, este, y pues, ser disciplinados, más que nada la disciplina es la que te va a llevar a abrir puertas, y encontrar esas puertas que, que tú quieres, que a las que quieres llegar, o sea, ahorita, pues, gracias a Dios, ¿no? Me, me encuentro compartiendo salas, galerías, con artistas que antes eran referentes míos, y, pues, ahora puedo decir, ¿no? Pues, comparto, este, sala con ciertos artistas, y, y eso a mí me llena de emoción y de mucho, mucho orgullo, porque, este, pues, era algo que yo quería lograr, ¿no? Pues, lo estamos haciendo, vamos, o sea, esto es de, de seguirle, o sea, esto es como unos primeros pasos, pero sigo trabajando para encontrar cosas más adelante, ¿no? Ok, y estamos seguros de que así seguirá siendo, este, pues, ya el, el, el camino, ya lo tienes, este, un poquito, eh, avanzado, pero tú mismo sabes hasta dónde vas a llegar, este, y depende de ti, como tú lo mencionas, ¿no? Es, es una cuestión de disciplina. Así es. Seguir deseando ese camino. Este, ahora Jesús, eh, por favor, compártenos dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, o alguna página web que tengas donde podamos, eh, pues, ver lo que haces. Ok, sí, este, pues, en Facebook estoy como Jesús Amaya, en Instagram como Amaya Hart, y, este, y, pues, ahorita estoy, me encuentro en San Cristóbal, aquí estoy, este, pues, aquí me ubico, ¿no? Pero, este, pues, puedes ver mi obra en galerías acá, Arteria, que es un espacio, tengo Plaza San Agustín, Plaza Libertad, San Agustín, pues, teníamos, pero, pues, ya se cerró esa galería. Y, este, pues, ahorita estamos moviendo ahora a Monterrey también, Monterrey, Puerto Rico, pues, puedes ver ahí un poco también de, de la obra. Y, este, y, pues, bien, yo creo que, que, pues, por ahí, por Facebook, Instagram, podemos platicar. Perfectísimo, muchísimas gracias, este, Jesús, y muchísimas gracias a todas las personas que hasta este momento del programa están llegando, eh, los invitamos y las invitamos a, a compartir este episodio, así como seguir el programa y apoyar los demás episodios, porque hay muchísimos artistas que ya pasaron en este micrófono, que ya están en este programa, y muchísimos artistas que vienen todavía. Chiapas es, eh, yo creo que es uno de los estados más difíciles de poder, este, platicar con todos los artistas, porque son un montón, entonces, todos están en la lista y nunca sé en qué momento, este, van a caerle. A veces es como por suerte y a veces es por coincidencia. Este, muchísimas gracias, Jesús, y nos vemos en una próxima ocasión. Te agradezco mucho, gracias.